Llevo ya casi un mes con el Samsung Galaxy Z Flip 6 y hoy quiero mostrarte la verdad, cómo es el día a día con un teléfono plegable. Lo primero que te quiero contar es básicamente responder a la pregunta que me hace todo el mundo cuando me ve con el teléfono por la calle y es ¿para qué sirve un teléfono plegable? Y la respuesta es sencilla, tener un teléfono completo como este y de hecho uno muy bueno y de gama alta, pero en un tamaño como este que no ocupa nada. Pero no solo es eso, un teléfono normal y ya. Cuando lo abres es más grande de lo habitual. Encontramos un pantallón de 6.9 pulgadas, casi 7, en comparación a las 6.7, 6.8 que tienen los más grandes y este es aún mejor. De hecho, para mucha gente el mejor smartphone que existe hoy por hoy que es el Samsung Galaxy S24 Ultra lo tiene todo bueno, pero la mayor queja es que es demasiado grande, no cabe en todos los bolsillos y no es tan cómodo. Con un plegable como este puedes tener lo mejor de la gama alta, una pantalla que es incluso más grande que el resto, pero llevarlo prácticamente en cualquier bolsillo. Que te digo, justamente ahora en esta época del año que hace tanto calor y llevo pantalón corto, habitualmente de deporte, los bolsillos son bastante más pequeños. Y meter eso en este bolsillo ha sido muy sencillo. De hecho, me ha pasado a veces de no estar acostumbrado sentarme y que un teléfono grande se me salga del bolsillo. Con este jamás ocurrió. Y la verdad es que es bastante cómodo. Y como digo, con una pantalla aquí encima es más grande de lo habitual. Así que en este punto y para eso ha cumplido genial y creedme, se ha notado. Pero hay más ventajas. Por ejemplo, contar con la mejor cámara delantera, selfie. Ya que con la pantalla de adelante puedes utilizar la cámara principal, la buena, la cara. Como cámara frontal, cámara selfie. Y créeme, esto se nota. Te deja unas fotografías y unos vídeos increíbles. Por último, también tenemos la pantalla delantera. Que no es tan necesaria o tan útil, pero muchas veces puede ser cómoda para ver contenido rápido, responder notificaciones, controlar la música o incluso lo he utilizado para Google Maps sin tener que abrir el teléfono y se ve bastante bien. Así que está claro, hay cosas buenas y útiles, otras que no tienen tanto sentido, pero bueno, están ahí. Y al final te queda un teléfono que para ciertos casos puede ser bastante útil. Y eso siempre está bien. Y te digo, a mí me está gustando mucho. Me entra mucho el concepto y lo puedo usar perfectamente en mi día a día. Me está gustando. Ahora, no te puedo negar que por un lado los teléfonos normales, no plegables, son excelentes, son buenísimos y tampoco necesito sí o sí que el teléfono sea plegable. Y por otro lado, si no tan buenos los normales, no quiero pagar más por un teléfono solo porque se pueda doblar. Y creo que a mucha gente le pasa eso. Solo porque se pliegue no voy a pagar miles de euros. El tema es que he estado investigando y parece que comprarte un teléfono plegable no hace que pagues más. En serio, mira eso. Para empezar, veamos el precio. Este Galaxy Z Flip 6 cuenta con un precio de salida de 1.200 euros. Una locura. Pero si lo comparas con rivales del mismo nivel normales, no plegables, no son más baratos. Quiero decir, para mí el más parecido a este Flip es el Samsung Galaxy S24 Ultra que comparte construcción, misma marca, software. De hecho, el Flip es mejor en hardware. Sí que es cierto que el Flip tiene una cámara menos y el Plus cuenta con zoom, algo útil que no tenemos y da un poco de pena. Pero bueno, son parecidos. Dejámoslo ahí. Y el S24 Plus costaba 1.159 euros de lanzamiento. Solo 40 euros más que el Flip. Cuando hablamos de más de 1.000 euros, más de 1.100, 40 euros prácticamente no es nada. Porque sea plegable no me hace pensar que estoy pagando más solo por ser plegable. Son 40 euros. No es prácticamente nada a estas alturas de precios tan caros. Pero, por otro lado, tiene algo muy bueno. Y es que justo por lo que estamos contando, mucha gente piensa que son más caros solo por ser plegables. Son teléfonos para un pequeño nicho, no para tanta gente. Y por tanto, venden menos. Y como venden menos, Samsung les baja los precios mucho antes. Y aunque tiene como un mes en el mercado, no más, ya empieza a estar bastante rebajado. Por ejemplo, en Amazon lo he visto superando los 1.080 euros, que sigue siendo caro, está claro, ¿vale? Pero bueno, por lo menos son 120 euros menos. Y es un plegable, que no está mal. Tiene precio de teléfono de gama alta normal, porque es un gama alta. Pero además, telecargador oficial y de gana rápida. Así que ya es una mejor oferta que de lanzamiento. Así que este video no es para decirte si el teléfono es caro o no, porque es caro, está claro. Simplemente que no pagas más porque sea plegable. Y sí que aporta el hecho de que sea plegable. Así que en este punto, es lo que es, será lo que sea. Pero lo que está claro, es que no pagas más por ser plegable. Y el resto del teléfono, es que es un gama alta, de los mejores de este año. Un telefonazo con todas las letras. Quiero decir, el diseño, ya no solamente que se pliegue o no. Si fuera recto, sin pliegues, aún así la construcción seguiría estando brutal. Materiales de última calidad, como es el cristal, el aluminio. Tenemos una pantalla con marcos bastante, bastante buenos. Una cámara selfie que es brutal, ya lo verás. Carga inalámbrica, protección contra agua. Es que es un gama alta en todo. Y a precio normal de gama alta, no más. Encima por dentro, lo que monta es el Qualcomm Snapdragon 8G3, que es lo más potente del mercado. Y que puede con todo lo que le pidas, dándote un soporte de hasta 7 años. Está a la altura de los mejores de todo el mundo. La cámara, aún faltándole zoom, cierto, pero su calidad es excelente. Tanto de fotografía, como de vídeo. Y como dije antes, lo que hace con la cámara principal, convirtiéndola a selfie, te da una calidad que prácticamente ningún teléfono te puede dar. Y la pantalla no solamente es más grande que el resto, que se aprovecha muchísimo. Sino que además, la calidad es muy, muy buena. Si a esto le unes la comodidad y los extras que te aporta que el teléfono se pueda doblar, no sé, a mí me parece una opción muy interesante. Y más aún cuando estamos en un mercado donde cada vez los teléfonos se parecen más. Y ya no solamente visualmente, porque por fuera están iguales en diseño. Es que montan las mismas pantallas de Samsung, las mismas cámaras, mismo hardware. Este por lo menos hace algo diferente y algo diferente pero útil. En ese punto me parece una opción realmente llamativa y necesaria en un mercado cada vez más aburrido. También te digo, el pliegue se nota poquísimo en este, mucho menos que en los Fold, por ejemplo. Y además, para quien lo pregunte o lo pueda pensar, no se nota frágil, poco robusto, todo lo contrario. Se ve que esta es ya la sexta generación y está súper pulido. No cruje, no suena, es suave, se mantiene estable, es decir, es bastante fuerte el pliegue y apenas se nota. Así que en este punto también parece que el tiempo lo va a aguantar bien. Un buen soporte, tanto de software como también de teléfono físico. Así que creo que no puedo disimularlo más. Se nota, me gustan mucho los teléfonos plegables. Aunque tampoco te diré que estos, los tipo concha, son los que más me gustan. De hecho, a mí el que me encanta, el que me tienen robado el corazón, son los teléfonos tipo Fold. Que no son smartphones normales que salen pequeños y más cómodos. Este, el Fold, es literalmente un teléfono normal que se convierte en una tablet. Y que te permite hacer cosas que con un teléfono normal sería imposible o como mínimo mucho más incómodo. Y con esto estoy encantado. Me gusta mucho. Así que bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, te dejaré el vídeo que le hice al Z Fold 5. Porque el 6 aún no lo probé. Te lo dejaré por aquí o por aquí. Nunca me aclaro. Ahí puedes hacerle click para poder ir a ver lo que creo te puede interesar. Y por mi parte, me despido. Hasta luego.